Hola, voy a hablar sobre el milagroso aceite de coco, porque bueno, yo me pide un par de kilos y la verdad no quería hacer dieta, estoy en contra de las dietas, pero joder, quería perderlos, claro, obviamente. Entonces empecé a investigar, tú, 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 ¿y qué pasó? Pues bueno, pues empecé a encontrar información sobre el aceite de coco, sus bondades, los milagros, bueno, aquello parecía, bueno, la panacea, yo dije, bueno, perfecto, justo lo que necesito. Y con que la ignorancia es muy atrevida, pues allá voy, allá voy, claro, y bueno, también quiero aclarar una cosa, yo soy youtuber adicto, yo no veo la tele, no por otra cosa, no porque vaya aquí de intelectual, sino porque te haces tu programación a la carta, para bien y para mal. Hay gente que lo hace de puta madre y hace unos contenidos más graciosos o te regala información muy valiosa, muy interesante, pero luego hay otros que realmente engañan con sus títulos, de hecho voy a retomar esa idea, pero para ayudar a la gente y voy a explicar si funciona o no funciona, eso ya en breve lo vais a saber, no voy a tardar mucho tampoco. Entonces me da mucho coraje porque eso no puede ser, eso no es justo que por ganar suscriptores o reproducciones, pues andes jugando con estas cosas. Yo creo que eso debía estar un poquito más descontrolado, tanto que se controla el tema del sexo, que no sé por qué, cuando el sexo es algo natural en YouTube nos asustamos, pero ahora, que se juegue con la salud, ahí no hay ningún tipo de control, pues no sé, que deberían de revisarlo. Bueno, empecé por un tarrito de 200 gramos, una semanita, bueno, una cucharada en cada comida, tú, 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 la mezclas como tú quieras, a tu gusto. Claro, yo comía normal, tampoco se trata de comerte una cucharadita de esto y comerte luego una tarta de traspisos, no, primero es que ni el dulce ni me gusta, me gusta el chocolate, la fruta, la gelatina y poco más. Vamos, que no era mi caso, lo que sí que reconozco que yo como como una bestia, o sea, eso sí, para mí, comer mis dos platos era lo normal. Vale, bueno, pues entonces me terminó, compré otra, aquí está, para que veáis, tú, 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 no sé si se vea así en cámara bien, bueno, un kilo, estará por ahí marcadito, y además vio, me lo fui a, compré un sitio profesional, especializado, ta, 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 bueno, nada, pues seguí gastándolo, claro, fue una semana, dos semanas, tres semanas, bueno, y en ese transcurso, porque, claro, yo no veía, yo no veía progresos, pero yo decía, bueno, esto es una cuestión de que, bueno, era un don daño, bueno, en la primera semana es normal, que hasta que salta alta el metabolismo, ta, 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 bueno, cosas que uno se inventa y se dice es uno mismo, cualquier cosa, bueno. Luego, caí sobre el vídeo de, que tenía muchísimas visitas, sobre una erudita, y decía que esta era la marca que funcionaba, como si este, vamos, como si esto, el principio activo fuera distinto. Es mentira, da igual que sea Pepito o Manolito, da igual, lo que importa es el principio activo y es lo mismo, da igual la marca que sea, porque todo esto se manufactura en Manila, todos vienen de ahí, de ahí son los principales fabricantes, de ahí lo reparten y cambian las etiquetas y demás. Bueno, esta, lo típico, pues título engañoso, vídeo engañoso, que sea esta marca, claro, voy a ponerlo más difícil, que sea, bla, 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 yo creo que ya cabe hasta aquí, de tanto coquito, me lo compré en cápsulas, compré en la dosis alta, un miligramo, 120 cápsulas, y empecé a tomarlo aquí, porque ya era una saturación, imaginaos, todo lo que había ya en el cuerpo, metido, bla, 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 y todo lo que he tirado, bueno, en fin, he guardado esto para demostrar que sí lo he gastado, o sea, hablo con conocimiento de causa o como experiencia. Bueno, una semana, dos semanas, tres semanas, cuatro semanas, ocho semanas. No solamente no adelgacé un solo gramo, sino que además mordé un kilo, y merecido lo tenía, por tonto, claro, porque es que era obvio, era obvio, me estaba metiendo pura grasa en el cuerpo, vamos a ver, como el aceite de oliva es buenísimo y sanísimo para la salud, ahora, no te tomes litros y litros de aceite de oliva, ni lo recasgo en la comida, porque son grasas, si son grasas saludables, pero son grasas, y eso suman, y esto es como la matemática, las calorías son como la matemática, no hay ningún secreto. Entonces, bueno, pues, esa es mi experiencia, el aceite de coco es muy bueno para el pelo, para la piel, para broncearse, me encanta el olor del coco, me encanta el sabor del coco, pero no sirve para grazar, es absolutamente falso, es último, y bueno, esa es mi experiencia, ahora, los vendedores, podéis poner aquí, haters, podéis poner ahí, mensajes de odio, mensajes de no sé qué, que es mentira, difamar, eso es lo fácil, pero aquí está, ahora pueden salir toda la gente, y bueno, sobre todo los vendedores que tienen comisiones, decir, eso es mentira, no sé qué, lo que estás diciendo no es cierto, mi tía adelgazó 30 kilos, claro, lo que tú quieras, cariño, yo no he adelgazado, y yo soy una persona que a mí me sobraban 2 o 3 kilos, no estoy hablando de un problema de obesidad, de que me sobraran 20 kilos, no, es decir, yo sí me empiezo, además mirá, lo voy a regalar porque es una fórmula súper sencilla, y gratis, y muy fácil de llevarla socialmente, si queréis adelgazar, podéis comer de todo, pero a la mitad, y funciona, realmente funciona, claro, en lugar de comerte un bocadillo así, te lo comes así en la mitad, claro, vas más lento, pero seguro, muy relajadito, y luego, ¿qué pasa? que no tienes efecto rebote, porque yo estoy en contra de las dietas restrictivas, hipocalóricas, que luego, ¿qué pasa? que luego te quitan los carbohidratos, terrocarbohidratos, toda proteína, pechuguita, todo el grito, ¿qué pasa? que luego cuando las dejas, solamente con oler un carbohidrato, te vas a poner como un pez globo, obvio, obvio vas a tener efecto rebote, por supuesto que sí, claro, he probado estos medios, sí que funcionan, de quitarte las cosas y demás, pero bueno, yo al final esto me llevó a investigar, a tragarme conferencias, bla bla bla, hablar con médicos y demás, encontré una doctora, la encontré fuera de servicio, y ella pues me ayudó mucho, gracias a ella, pues pude canalizar mucha información, y al final terminé escribiendo un libro, os lo dejo en la descripción, vale 3 euros, para las personas que somos comedoras, porque sufrimos yo, a mí, yo no puedo hacer una dieta, porque yo me caigo en redondo, o sea, yo no puedo, por lo demás, después de 8 horas, sin mi cuerpo haber ingerido cero nutrientes, y necesitando energía, yo no puedo comerme una manzanita y un té verde, porque yo me caigo redondo, no sé tú, yo necesito comer y tener energía para poder pasar el día, entonces al final diseñé yo mi propio método, que puedes comer desde el primer día, una pizza, o un arroz, una paellita, o puedes comer una hamburguesa, o puedes comer, claro, ahí explico cómo lo tienes que hacer, son unas reglas del juego muy básicas, sin perjudicar la salud, y es un método muy sencillo, que yo lo diseñé para mí, porque quería de la zanía, de la zen, y bueno, y vale, nada, creo que está en 3 dólares o menos, depende de las ofertas que tenga en internet, os lo dejo ahí en la descripción, os mando un besito y nada, y no os dejéis engañar, esto no funciona.